La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Yo he sido como muchísimos chavales de España y del mundo que flipaba mucho con el Brunlis, con el Chumorri, con el Valdán. Éramos una familia muy pobre, currante y tal, y mi padre se conformaba con muy poco dinero en una empresa familiar que mi tío era un vividor, pero como él era el hermano mayor, mi padre le respetaba. Mi padre, sus hijos, lo amábamos. Su mujer lo amaba. Éramos sanos. Teníamos unidad familiar. La derecha por encima, la derecha. Yo, claro, como no entendía las cosas, le decía a mí, padre, oye, papá, ¿por qué permite que el tito vaya con tanta pasta para arriba y para abajo y nosotros íbamos así de una manera tan... Y mi viejo me cogeó sin cabrearse ni nada. Me dijo, oye, me dijo, hijo, ¿tú quién quieras que sea Miguel Ariel? Yo creo que un gran poder va al... Bueno, como les piden, hermano. Un gran poder, ¿eh? Va acompañado de una gran responsabilidad. Por lo mismo, claro. Intento, pues, que los chavales hagan el... Promover un movimiento de gente más solidaria, que respeten a los padres, que no se drogan, que respeten a los hijos, que estén en plenas facultades mentales y físicas para poder disfrutar de su familia y un... Y si hay... Y si sufren... No un abuso de la sociedad, del gobierno, porque son palabras mayores, sino de un puto madero de mierda, ¿sabes? Eh... Yo no estoy preparado ni capacitado para dar una solución al sistema. Gracias. 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 Gracias por ver el video, ¿sabes lo que os digo, eh? Con mis gallumbos del barrio César. ¡Eh! Que me podéis comer los kiwis, compadres. Los perros siempre me han enchuflado, siempre me han encantado, los perros me han encantado, siempre, siempre, siempre. Mi primera pareja seria, pues me acuerdo yo que tenía, todo el dinero que tenía en mis bolsillos era 60 euros. Y para mí eso era una barbaridad, o sea, 10.000 pesetas y era una barbaridad de dinero. Entonces caminaba, o sea, trabajaba en una imprenta. Luego también aprovecho para decir, como mis cachorros, que están todo el puto día en su casa fumando canutos y luego no pueden venir a entrenar. Cuando yo, a su edad, trabajaba en mi barrio, en la imprenta, iba caminando media hora o tres cuartos de hora a un gimnasio de kickboxing. Luego, la autoescuela estaba apuntada a otra hora caminando. Entonces curraba, caminaba tres cuartos de hora, entrenaba, caminaba una hora, iba a la autoescuela. Luego, cogía un tren, iba a mi casa. Yo lo hacía todo, entonces estos chavales también pueden hacerlo, ¿no? Digo yo. Pues bueno, pues eso, en una de esas que iba caminando para la autoescuela, me metí en una tienda de animales y vi un perrito muy pequeñito, un mestizo. Esto es cuestión de entreno diario, porque es así. Entonces ya te digo, tu boxeo es moverte, moverte, toco, me desplazo. Pum, pum, pam, pam. Pam, pam. Ahora, aunque sea uno. Ahí, ahí, sigue, 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 sigue. Eso pasa también. Sigue. No hay que parar. Sí, 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 sigue moviéndote, sigue moviéndote. Bien. Eso es, eso es. ¿Por qué todos los niños de los centros tienen que ser jardineros, coño? Para recoger la mierda de las calles. O de los jardines de los parques. Coño, a lo mejor pueden ser luchadores. Eso mola, eso mola. A un chaval tienes que darle cosas que le motiven y que le incentiven. Cosas molonas. No ponerle un puto mono verde, 50 tallas más grande que él, y con unas botas más feas que la hostia. Y ve ahí, y que todo el mundo le vaya a recoger. Los chavales jóvenes tienen muchas inseguridades. Y tú no puedes ponerle con un disfraz. Tienes que hacerle cosas, motivarlo con algo que le llene. Y ser luchador mola, como el Van Damme, como la peli Kip Boxing, como Brunley, todo eso le gusta. Como el Rocky. No sé si el 6 de abril, me parece, que dejé los porros. Y sí, tomé la decisión, dejé los porros, pero fue dejar los porros. Y ya me dijo, bueno, esto... Me levantaba y lo primero que hacía era abrir los ojos, pensar en eso. Salir a la calle y a ver cómo me lo podía montar ya para conseguir eso. Y eso es lo que a mí me empezó a preocupar. Que yo no me daba cuenta. Ya la impotencia, ya el descontrol psicológico, es decir, guau, quiero y estoy viendo que no puedo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Dicen que ahora hay que perderse para encontrarse uno mismo. En mi caso es así. Gracias. 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 I speak English. Gracias. 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 Gracias.